Hoy los estamos invitando, por supuesto, a todos los bogotanos y bogotanas a que disfruten de nuestros escenarios deportivos, nuestros parques y sobre todo el campín. Este llamado es de tolerancia y respeto. No podemos seguir teniendo incidentes por una camiseta. Todos somos bogotanos, tenemos que disfrutar de nuestros escenarios. Los invito a que disfruten de esto en paz. Gracias.